Las acciones legales de Gustavo Petro contra Marbel por comentario contra Antonella no tendrían sustento jurídico, aseguran expertos. Un experto explicó en Fobae Colombia por qué las actuaciones judiciales del mandatario en contra de la cantante serían irrelevantes penalmente y, por ende, rechazadas por jueces de la República. El presidente Gustavo Petro anunció que Inter pondrá acciones legales en contra de la cantante Marbel por un comentario que lanzó NX aparentemente en contra de su hija Antonella Petro. En la red social, la artista compartió una foto en la que aparece la menor compartiendo con ex habitantes de calle en la celebración navideña del 24 de diciembre y que se llevó a cabo en la casa de Nariño. El usuario que publicó la imagen cuestionó, en esta foto no veo a ningún habitante en la calle y ustedes, a lo que Marbel respondió, solo una. Ante esto, el mandatario colombiano trino, indignado y aseguró que utilizar el término habitante calle para hostigar a una menor de edad es una bellaquería muy ignorante. Por eso aseguró que, a petición de su hija, tomaría el camino de la justicia para irse en contra de Marbel. De algunos espectadores del partido de fútbol en Barranquilla se puede excusar que quizás no sabían que estaban hostigando a una menor de edad. Pero aquí se hace con premeditación. Mi hija me ha pedido acciones legales y en nombre de la niña es de Colombia, debo hacerlo. Escribió el jefe de estado en X. Denuncia de Gustavo Petro no prosperaría. Estos son los motivos. De acuerdo con el abogado penalista y ex director nacional del CTI, Julián Quintana, que conversó con Infobae Colombia, la decisión del presidente Gustavo Petro en realidad no cuenta con sustento y, por tanto, no se vería reflejado ningún resultado penal en contra de la cantante. Si se pensara en denunciarla por un delito como la calumnia, se requeriría que Marbel hubiera señalado a la hija de Gustavo Petro de haber cometido algún delito tipificado en el código penal, cosa que no pasó. Por otro lado, si la denunciara por injuria, tampoco habría precedencia alguna porque no se configuró ningún daño en contra de la menor. En el comentario de Marbel no se puede evidenciar o concluir delito alguno, porque el elemento normativo de la injuria exige que haya una imputación de sonrosa. Cuando uno mira el comentario haciendo ver que Antonella es un habitante de calle puede sonar chistoso, fuera de lugar, como una broma de mal gusto, pero al final, en nada afecta la reputación de la hija de Gustavo Petro, explicó el letrado en Infobae Colombia. Desde el ámbito legal, la denuncia del presidente Petro no tendría cabida porque el término habitante de calle se interpreta para dignificar a las personas que no tienen hogar y que carecen de los servicios básicos requeridos para vivir. Usualmente estos ciudadanos son llamados desechables y gamines, que son conceptos con una alta carga peyorativa y despectiva, que ha representado discriminación y exclusión para las personas que no tienen techo. Por eso se ha venido cambiando por habitantes de la calle. En ese sentido, teniendo en cuenta que es un término que más bien dignifica a esta población, no habría razón alguna para considerar un posible daño sobre la hija del jefe de estado. No obstante, Petro está en todo su derecho a instaurar una denuncia si así lo quiere, pero probablemente los jueces de la República rechacen sus pretensiones por no ser relevantes penalmente, aseguró Quintana a este medio. El abogado indicó que este mal chiste de la cantante tampoco sería suficiente para emprender acciones civiles en su contra porque, nuevamente, no hay un daño que se evidencie en la menor de edad con el comentario de Marvell. Asimismo, indicó que el trino no llevaría a que otras personas puedan cometer delitos contra Antonella, en caso de que su hija fuera víctima de actos de bullying como consecuencia de lo escrito por la cantante, los responsables serían quienes incurren en dichas conductas y no la artista, porque la responsabilidad tanto penal como disciplinaria es personal. Lo que sí puede representarse es su reproche social y ético por la interpretación que surge del comentario de Marvell, según argumenta Quintana, pero jurídicamente no habría nada que hacer. En ese sentido, el experto explicó que el anuncio de Petro se muestra como una persecución contra aquellos que no están de acuerdo con él y sus políticas. Meo es, más bien, una excusa donde el presidente Petro utiliza a su hija para perseguir a la oposición, a sus críticos, mediante acciones judiciales que, en el fondo, no tienen ninguna relevancia para el ordenamiento jurídico colombiano, detalló el abogado penalista a este medio.